Hola, soy Dulce María y bueno, estoy muy muy contenta y me siento muy orgullosa y muy honrada de poder participar en este proyecto Da Amor de World Vision. Cuando me invitaron a participar en él, Juan Pablo Mazzanero me explicó, me platicó, me invitó al proyecto Y desde el principio quise formar parte de una gran causa, un proyecto que une corazones, que nos invita a toda la gente de todo el mundo Obviamente a nosotros como mexicanos y a toda la gente de América Latina, a que combatamos desde nuestra trinchera la violencia contra los niños Y bueno, el que mi voz pueda estar en esta canción y pueda llevar un mensaje, que sé que, o al menos eso queremos, que llegue a todos los rincones del mundo A los lugares donde más se necesita, donde son más vulnerables, donde están desprotegidos Necesitamos de ti, necesitamos de todos, de que todos pongamos nuestro granito de arena para que los niños puedan estar mejor Para que ya no haya violencia, no solamente contra los niños, sino contra todo el mundo, contra las mujeres Pero creo que los niños son el futuro de este mundo y por eso es tan, tan importante que hagamos algo ahorita Soy embajadora de World Vision y necesitamos de ti para eliminar la violencia contra la niñez